Bueno, pues lo primero agradeceros a todos la presencia en esta cita que tenemos mensualmente con FNAC aquí en Torrepelli, para hablar hoy de situaciones que han generado bastante estrés y bastante miedo en las personas que han tenido la oportunidad de vivir. Vamos a hacer un repaso de aquellos casos que quizás son poco conocidos, o quizás no, pero que sí es cierto que han implicado que en la actualidad estén dentro de aquellos del misterio que consideramos expedientes X, ya no solo en la provincia de Sevilla, sino también a nivel del misterio. Fijaos que en Sevilla hay diferentes ámbitos donde nos podemos mover, desde el terreno de la ufología, es decir, toda aquella materia que tiene que ver con los OVNIs, a el terreno de las Casas Encantadas. Hay un amplio abanico en el cual en ocasiones ha intervenido la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el propio Ejército, y que han constituido todo lo que son diferentes informes que están convenientemente clasificados, es decir, no son de dominio público, pero sí es verdad que en algunos de ellos se ha tenido la oportunidad de intervenir y el conocimiento es directo, aunque se niegue la existencia de los mismos. Por eso quiero empezar por un primer caso, ocurrido en una base aérea, Morón de la Frontera. Nos vamos a ir a la provincia de Sevilla, y en el año 98, ahí se encontraba siendo guardia un soldado de sinológica, es decir, aquellos que hacen guardia con perro, en la zona de Polvorines. Como todos sabéis, la base militar de Morón de la Frontera es hispanoamericana, es conjunta, y la verdad es que en ella se han dado circunstancias que son curiosas. Cuando estalla, por ejemplo, la Guerra de los Balcanes, se negaba que los F-117, aviones de tecnología, en este caso avanzada, invisibles, que le llaman, estuvieran aterrizando en pistas españolas, y sin embargo hay fotografías de los F-117 aparcados literalmente en todo lo que es el entorno de Morón de la Frontera. Es decir, nunca hay que fiarse demasiado de las informaciones oficiales. Pues nuestro protagonista se encontraba precisamente en esa zona, en Polvorines, haciendo guardia, cuando en un momento determinado él escucha como detrás de uno de esos polvorines, detrás de lo que es el hangar así, la estructura en sí, escucha un sonido literalmente como de cortar chapa. Que fue textualmente lo que él dice en la declaración, como de cortar chapa. Y nuestro amigo, en un principio, no concede más importancia de la que tenía, le extrañó, cierto, pero siguió con el perro, que en ese momento comenzó a mostrar una gran inquietud. El perro se le colaba por detrás, rehuía al seguir en dirección a la trayectoria que tenían de guardia, y hay un momento en el que ven una silueta surgir de uno de esos hangares, precisamente de donde había sentido ese sonido. Él ve cómo aquella forma se le va acercando, y el soldado lo que pide es el santo y seña. Evidentemente, no hay quien le responda. Él lanza al perro, se olvida de muchos de los protocolos, dicho hay que decir, que se tienen para estos casos, pero el perro, la verdad es que la parte de él, del resguardo que había encontrado tras de sí, no sale. Y quizás movido por el miedo, quizás porque aquella forma se le estaba acercando demasiado, él lo que hace literalmente es quitar el seguro del arma, hacer un primer disparo, que ese primer disparo, en este caso el cargador, pues es una bala, digamos, de fogueo, una bala que es inútil, y a continuación lo que sí hace con el peligro que tiene es descargar un cargador completo. No sabemos si impacta o no contra aquella forma, la verdad es que la puntería del chaval habría que haberla atasado, como también el segme que llevaba, pero lo cierto es que en ese momento es lo que cuenta, es como aquella forma se agacha y como no vuelve a aparecer. Claro, mientras que esto sucedía, los disparos se escuchan en todo lo que es el recinto y lo que surge es una alarma a la que intervienen los CAI de la base, los CAI son una unidad de intervención rápida que acuden de inmediato al lugar, que se encuentran al chaval con un estado de nervios tremendo, el perro se lo encuentran en un lado con una herida en el hombro, una herida no de bala, no se sabe de qué, y simplemente, bueno, pues lo montan en el vehículo, al perro evidentemente otra unidad de la sinológica de la base se lo lleva, al chaval le dan una baja, y simplemente al día siguiente, cuando pregunta por el perro, del perro nadie sabe nada, lo han trasladado, fue la información que le dan, y a él simplemente lo llaman y le dicen aquello de ver, oír y callar, aquí no ha pasado nada. Con lo cual, se queda como un poco preguntándose qué había sido aquella forma tan extraña que había tenido la oportunidad de ver aquel día, aquella noche, en aquella base. No eran ajenos, ni son ajenos los soldados que están en el morón de la frontera, a lo que ocurre precisamente allí. El morón de la frontera es un sitio donde se han descrito otro tipo de casos también muy impresionantes, con respecto a esa forma que surge detrás de ese hangar, hay quien lo identifica como un humanoide, hay quien lo identifica como un fantasma, la verdad es que es difícil poder catalogarlo cuando no se ha estado allí, pero casos muy similares hay. Recuerdo como la semana pasada, mi buen amigo Lorenzo Fernández hablaba de un caso muy conocido, en Talavera, la provincia de, en este caso, en Extremadura, y como, bueno, pues, habían tenido la oportunidad de ver algo similar, una especie de ser flotante, de color o verdoso, sobre el que abren fuego, y sobre el que, cuando van a investigar, ni hay casquillos, ni hay impactos, ni hay nada. Y es otro de esos expedientes X, que, en este caso, se guarda dentro de lo que es el ejército. Pero fijaos que, al hilo de todo ello, en Morón de la Frontera, hay otro lugar, que le dicen la Torre del Kalahari, le dicen así porque la torre en sí, recuerda las típicas estructuras de los safaris. Entonces, uno tras otro le han puesto la Torre del Kalahari. Allí, antes de todo lo que es reformar las comunicaciones de la base, en la torre, que era una torre de vigilancia, cercana al vallado, al perímetro exterior, lo que había era un teléfono. Un teléfono amarillo, que estaba en uno de los laterales, y que cuando se hace toda la reforma de comunicaciones, se corta directamente. Por tanto, no tenía línea. Haciendo precisamente guardia allí, un soldado en esa zona, empieza a sentir como suena un teléfono. No concede importancia, pero el teléfono no dejaba de sonar. y informa directamente, en este caso, al jefe que estaba aquella noche, y, bueno, con poca jana, le dice que, bueno, que debe de ser un error, o que se ha quedado dormido. Pero él insistía que no, que, oye, que estaba sintiendo un teléfono. Era tan la insistencia, que en este caso, se acerca una patrulla de los Kai, de la base, y cuando llega al lugar, en principio el silencio, la quietud, pero cuando lleva allí cinco minutos, hablando con ellos, el tiempo de fumarse un cigarro, y hablar, vuelve a sonar el teléfono, lo escuchan los tres soldados, los dos Kai, en este caso, y el soldado de Guardia. Efectivamente, afirman aquello de, oye, pues es verdad, suena un teléfono, pero a qué voy a volver yo a informar. Oye, que mira, que es cierto, que aquí se está escuchando un teléfono. Y en ese momento, pues dice, espera, que voy hacia allá. Se presenta un sargento, otro soldado, ya como podéis ver, se va acumulando allí gente, y sin buscar la explicación, simplemente, el sargento lo que manda es, que alguien vaya a la otra parte de la valla, no vaya a ser que alguien, haya dejado aquí un teléfono. Claro, el argumento parece un poco inusual, pero bueno, se hizo y no había nada, pero el teléfono seguía sonando. Y recuerda, que en la torre, lo que había era un teléfono anulado. Dice, mira, como no sea el teléfono de la torre del Calajari, pero ese teléfono ya no funciona. Sube el sargento, sube en este caso un cabo, llegan arriba, y comprueba como el teléfono que suena efectivamente es el cable, el que tiene cortados los cables. ¿Qué hacer? Oye, lo van a descolgar. Descuelgan el teléfono, y lo único que escuchan es una risa. Una risa colgó y se quedaron con la impresión de que algo muy raro estaba ocurriendo. Aquel teléfono, tampoco tenía sentido que sonara. Y sin embargo, tuve la ocasión, la oportunidad de reinvestigar este caso, tanto el de la torre del Calajari como el del Polvorín, con Miguel Pedrero, que vino exprofeso aquí a Sevilla, que estuvo hablando con el testigo principal, dichosa de paso, y que desde luego a los dos nos quedó la impresión que aquel soldado no mentía, ni mucho menos, por la confianza que también generaba y que teníamos con él, y que desde luego la experiencia que tuvo fue real, independientemente la naturaleza a la que obedezca, pero que el teléfono sonaba, parece que no había discusión ninguna. Y segundo, que aquella noche se vio a una especie de humanoide, también es cierto. Si seguimos investigando en esta base, nos encontramos con otro episodio singular. En este caso, fuera de la base en sí. Ocurre que estando un equipo de guardia, tiene la oportunidad de ver cómo fuera, fuera del perímetro, están viendo una luz, una luz muy grande en todo lo que es el campo y que crea la inquietud de los soldados. Sin saber qué hacer, se manda en este caso a un equipo nuevamente de intervención a que empiecen a peinar todo lo que es aquel campo y vean qué puede ser aquella luz. eso hace, entra un equipo en fila que eran diez personas, empiezan a avanzar un poco buscando tal vez un emisor de luz, algo, ¿no? pero cuando acaban de peinar el campo no encuentran nada. Vuelven otra vez haciendo el mismo recorrido, siguen sin encontrar nada y lo curioso de todo esto es que a la mañana siguiente el campo aparece esquilmado como si alguien le hubiera metido fuego y también no deja de ser curioso que haciendo mediciones en todo lo que era el terreno los niveles estaban todos alterados. ¿A qué se puede deber? Eso es lo que no vamos a saber nunca o por lo menos la ciencia cierta, ¿verdad? Pero sí es verdad que esconde esconde casos que son muy interesantes. Hay otro en este caso en el pabellón de entretenimiento en el que una noche al apagar la luz aquí allí normalmente se apagaba la luz se dejaban las llaves en este caso en un lugar que tenían destinado a ellos y cuando salían ven que la luz está de nuevo encendida la dejan encendida se van y el equipo que hace guardia de noche ve la luz del pabellón encendida se baja uno de ellos abre pensando que había alguien no encuentra nadie pero lo que encuentra es que sobre la mesa de Villar estaban las bolas dispuestas y aquello le extraña mucho le extraña mucho porque además no tenía sentido porque se recogía todo no quiere tocar nada pero cuando regresa cuando se va a cerrar la puerta escucha el típico clave como si alguien hubiera golpeado una bola y eso hace que nuestro amigo vuelva a entrar de nuevo entra y se encuentra como efectivamente las bolas están movidas él empieza a mirar por allí no hay nadie sube el compañero él lo llama los dos miran la puerta trasera estaba cerrada allí no hay nadie meten las bolas dentro de la mesa la mesa sobra decir que tenía las llaves es decir las bolas no salen sin que estuviera abierto vuelven a bajar apagan la luz antes de salir y cuando bajan camino en este caso del jeep que tenían fuera un Nissan un Nissan Patrol que era lo que ellos tenían para volverse de un lado a otro ven que la luz está nuevamente encendida bueno vamos a regresar regresan ven las bolas moviéndose de nuevamente en lo alto de la mesa del billar era como si ellos subieran y algo estuviera jugando con ellos vuelven a hacer lo mismo vuelven a meter las bolas en lo que son las troneras de la mesa apagan la luz cierran la puerta bajan y cuando vuelven a bajar la luz encendida dijeron aquello de ya no entramos más ya el que venga luego que se encargue de apagarlo pero la base de Morón de la frontera es una base que evidentemente tiene tiene mil historias tiene mil anécdotas yo podría hablar de muchas de ellas algunas como estas cuatro historias que os he contado con implicación familiar es decir sé de lo que estoy hablando pero independientemente de ello son lugares donde habitualmente ocurren cosas fijaos que cambiamos diametralmente nos vamos de una instalación militar de la base aérea en este caso de Morón nos vamos a quedar en Cedilla y en cierta ocasión a mi tiene la oportunidad un amigo de la policía no voy a indicar el cuerpo ni nacional ni local que simplemente me dice pásate mañana por comisaría que necesito que veas unas cosas yo me paso en este caso por la comisaría donde él estaba y saca un dossier con fotografía y dice lo que vas a ver no puedes decir nada no puedes comentar nada no te preocupes yo no comento nada y me empieza a poner unas fotos en lo alto de la mesa de una ouija de sangre de como si hubieran allí hecho algo raro yo imaginé que era de un caso que estaban investigando con algún tipo de implicación en este caso un homicidio asesinato algo raro era no vi toda la foto ¿qué ves a simple vista? me dice digo a simple vista alguien que ha hecho una ouija y se la ha ido de madre dice efectivamente es que tengo tal caso en el que una persona mata a otra y argumenta luego que es que lo ha poseído el demonio y lo malo de todo esto es que en la casa donde se produce esto actualmente pasan hechos extraños ¿tú te atreves a venir? porque desde entonces están ocurriendo cosas extrañas sí, sí vamos a Triana y en Triana conduce a una calle bastante conocida donde tenemos la oportunidad de entrar donde todavía estaban los precintos en la puerta y una vez que entramos bueno pues simplemente él me dijo bueno tú haz lo que tengas que hacer no hay problema tú haz lo que tengas que hacer que ya vemos un poco y ya te voy explicando yo se estuvieron haciendo allí mediciones pruebas todo negativo es decir no ha pasado nada pero sin embargo él me dice algo dice voy a llamar a un compañero si no te importa y nos vemos aquí con él va a venir él y otro agente más y cuando haya subido yo te explico venga vale efectivamente al cabo del cuarto de hora se presentan allí dos agentes más y me hizo mucha gracia porque uno de ellos llevaba una huija debajo del brazo y me sonreí le dije esta es la nueva forma de investigar evidentemente de broma el señor me miró como una a la cara y me dijo aquello de estas cosas son muy serias yo le dije siempre a mí me lo vas a decir pero bueno me quedé callado porque la verdad es que la broma a lo mejor no la entendió y simplemente me lo presentó estuvimos hablando y me invitó a que con ellos hiciera una sesión de huija fijaos es la primera sesión que yo hice en mi vida a mí el que me conoce sabe que no me gusta la huija pero sin embargo yo me animé aquel día y tres agentes y aquí el que les habla pues nos pusimos a hacer una sesión de huija y ellos hacían una serie de preguntas todas implicaban un sí o un no y aquello iba respondiendo de una forma que era la verdad bastante elocuente incluso ellos preguntaban hemos detenido al asesino no conocía a la persona muerta sí en todo momento aquello iba contestando de una forma inteligente y además muy rápida de una forma muy rápida a mí me llamó tantísimo la atención que al salir le pregunté le dije oye Pablo el tema este de que va ya él me explica el caso un asesinato se encuentra en una huija ellos lo tildan de crimen esotérico realmente cuando hay un momento en el que le dicen que no han cogido al asesino es porque ahí había una dualidad había una especie de complicación con ese fenómeno de posesión que tenían pero fijaos que días después me vengo a enterar que efectivamente se descubre que había una tercera persona y que esa tercera persona realmente había sido el responsable de esos hechos con lo que sin que tengan que investigar evidentemente vía huijas y es verdad que en ocasiones nos podemos encontrar con casos tan curiosos como estos ¿verdad? Antes hablaba hablaba con mi amigo Luis y con mi amiga Marilón la semana pasada tuve la ocasión de estar en un sitio aquí en Sevilla nos pasó algo que algo que nos impresionó fuimos al denominado pabellón de la muerte que está en Sevilla está en Sevilla Este un grupo reducido ocho personas que querían ir oye a ver si quedamos me lleva lo veo va a venir con nosotros una amiga que está muy interesada bueno venga vamos y fuimos al sitio y hay un momento en el que estando allí serían serían las 10 de la noche poquito antes no había todavía oscurecido empezamos a hacer una sesión de psicofonías las psicofonías iban registrando puntos de interés digo puntos porque no las llevamos a revisar simplemente veíamos en pantalla como de vez en cuando en el silencio había un salto señal de que estaba captando algo y hay un momento en el que se pregunta ¿estamos solos? aquello pega un saltito y luego cuando revisamos la grabación descubrimos que aquello realmente lo que estaba diciendo era sí estamos solos pero sí estamos solos contándose lo que nos estaba respondiendo es decir como si físicamente estuviera con nosotros es muy curioso y en estas que hay una persona que estaba presente que pega un salto a mí se me coloca casi el barto del hombro y empieza a señalar a un lugar determinado una pared allí hay alguien tenemos la oportunidad de mirar y efectivamente había alguien pero un alguien que no debía de estar allí una persona que iba vestida con una especie de mono azul azul militar y que avanzaba cuestión de unos cinco o seis metros andando que se la vio perfectamente definida para ser casi de noche y ver distinguir el color de la ropa se vio bastante bien y hay un momento en el que directamente el impulso el primer instinto hay dos instintos cuando ocurre esto uno es echar a correr en dirección contraria que fue lo que hizo la mitad del grupo la otra mitad se quedó parado que no sabía cómo reaccionar y yo que me dio por ir a ver quién era pensé que era alguien físico era alguien físico pero como os digo no estaba en este mundo cuando entré en aquel pasillo pues simplemente tuve la oportunidad de ver que allí no había nadie y que desde luego no había podido salir porque detrás de mí estaba el grupo y delante de mí pues estaba un corredor por el cual lo debería de haber visto o por lo menos notar la presencia y fue uno de esos instantes en los que uno realmente se lleva la impresión de estar ante lo extraño no sé si alguna vez os ha pasado que os habéis llevado un susto porque se os ha cruzado alguien os han abierto una puerta y ha aparecido alguien y te has llevado esa impresión ¿verdad? pues exactamente eso exactamente lo mismo en un sitio de la que es muy curioso porque no es la primera vez que ocurren hechos extraños en otra ocasión un grupo de chicas que estaba allí pudo ver como alguien se asomaba a una puerta como asomaba la cabeza y la metía hacia adentro o como hace tampoco cuestión de una semana una señora pues sufre un fenómeno de posesión parcial es decir casos que vienen a ocurrir que son reales y que evidentemente cuando a uno le toca pues no le encuentra explicación hay otro caso en Sevilla que fue también muy conocido muy sonado este lo vais seguramente cuando os lo empiece a contar lo vais a reconocer que es el caso del restaurante Viandas pero no os voy a hablar del Viandas yo os voy a hablar de la monja en este caso del colegio de las Teresianas y en en aquellos días estamos hablando del año 2001-2003 en ese radio que va de un año 2001-2002-2003 pues hay un momento en el que a mi se me cuenta una historia en el que se me dijo que coincidiendo con el boom del caso Viandas una monja del colegio de las Teresianas debe de ser atendida en este caso por lo que son miembros de la Cruz Roja porque había visto salir de la pared contigua a donde ellos tienen el colegio a un individuo que había atravesado la estancia y había desaparecido por la otra pared que era el talique que era la calle la mujer en su entendimiento en su entendimiento evidentemente os podéis imaginar ¿no? religioso y demás yo no voy a en este caso decir ni más ni menos radical simplemente lo que la mujer tenía la formación simplemente le da un ataque de pánico y el resto de las hermanas ¿qué hacen? rápidamente llaman a la Cruz Roja la Cruz Roja saca una ambulancia que se traslada desde Miraflores a la calle La Araña y aparcan arguijos de espaldas al portón y allí pues evidentemente ven como la señora está en pánico y como uno de los ATS que atendía en este caso o que la estaba atendiendo pues pone aquello de monja endemoniada por identificar el caso simplemente aquello pasa a mí se me cuenta cuando pasa todo lo de Rienda y yo pues es una información que prefiero no contar porque no la tenía contrachada porque no sabía si era real o no y porque podía ser más perjudicial que beneficioso al caso entonces prefería aparcarla hasta que con tiempo se le pudiera hacer la investigación oportuna no iba a pasar demasiado tiempo pero en el año 2004 un amigo mío me llama y me dice oye a ver si nos vemos esta tarde que has estado en contacto con mi amigo con mi hermano y con un amigo a ver si podemos verlo que te quiero contar una cosa bueno quedamos en su despacho y hablando me dice aquello de oye tú cuando hablaste del caso Vianda ¿por qué no tocaste nunca el caso de la monja endemoniada? y yo simplemente le dije oye mira porque el caso este aparte de que no lo tenía contrastado y aparte de que consideré que añadir una cosa más de ese tipo a Vianda podía ser perjudicial es que no lo habían investigado y que me dice eso está más dentro del terreno de la vianda urbana y él me dijo espérate entró en su despacho tardó 5 o 10 minutos no tardó más y cuando regresa me pone una hoja en lo alto de la mesa y me dice léela y yo leo un informe un informe de una intervención de la Cruz Roja de Miraflores donde habían atendido a una monja endemoniada donde se le había administrado una determinada cantidad de un calmante por vientra venosa y me dice léel quien firma el parte de intervención de la noche yo me voy a la firma que figuraba a mano izquierda con un sello y precisamente era del jefe de la Cruz Roja en Sevilla que aquella noche estaba de guardia y que era mi amigo Julio Castilla precisamente la misma persona que tenía enfrente contándome esta historia para mí desde ese momento no me quedó ninguna duda ninguna que el caso era real porque además la persona que tenía enfrente era de mi total confianza y aparte tenía más que perder que ganar con lo cual si alguna vez os hablan de la monja endemoniada que sepáis que era verdad que era cierto fijaos que otro caso interesante es el del Condecito el Condecito es una finca que había en en Rociana propiedad de un señor de Jarano que tenía una una enorme extensión de terreno allí en el suelo en este caso de Huelva y allí durante mucho tiempo se iban a reunir un grupo de ufólogos muy importante que luego iban a ser los formadores de la red nacional de corresponsales en Andalucía aquellos donde estaban encuadrados Manuel Osuna Julio Maraizón el propio Pepe Rueja Helio Contrera es decir gente de muchísimo peso y por qué tiene ese caso tanta importancia a nivel ufológico en Andalucía porque dicen unos están en contra otros están a favor de tu a tu a un ser de otro mundo esto tomarlo como una crónica periodística no son aseveraciones mías aquella noche se reúnen en la finca en Rociana en el Condecito se reúnen un grupo para tratar de establecer un contacto un contacto en este caso con algo que ya venía siendo habitual en ellos desde hacía tiempo en las experiencias ufológicas que estaban teniendo ellos además era muy curioso porque para investigar tema ovni hacían psicofonía practicaban muijas era algo era algo extraño pero bueno a la hora de investigar todo vale ¿verdad? siempre y cuando quede el resultado claro y en aquella investigación que se considera pionera porque utilizaban por primera vez todo lo que eran películas infrarrojas en las cámaras de fotografía que tenían que tener mucho cuidado con ella era un material muy delicado pues Julio se dirige a uno de los coches pone la cámara en lo alto del mismo le da al temporizador y que aquello haga foto y lo que tiene la oportunidad cuando se revela en aquella fotografía es de ver como hay algo una silueta que se le distinguen más mal que bien los rajos y que se dice desde entonces que era el humenoide de escondecito quien ha tenido la oportunidad de ver la foto unos dicen que es el propio Julio Julio por aquel entonces no tenía barba otros dicen que no ya son bueno pues tantas tantas opciones como se quiera ¿verdad? se puede creer o no creer pero los casos realmente están ahí como por ejemplo también está el de Miguel Fernández Carrasco que a lo mejor el nombre no dice nada pero fue la primera vez que un juzgado admite a trámite una denuncia contra un objeto volador no identificado yo os voy a contar la historia porque esto parece parece casi de broma pero es que es verdad en la década de los 70 Miguel Fernández volvía en el trayecto que es Sanlúcar la mayor Veracazón volvía andando después de dejar a su novia precisamente en su casa y él de regreso vio una estrella fugaz o lo que él creía una estrella fugaz y dijo ala mira que bonito y siguió al rato vio como esa misma estrella surgía pero iba bajando 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 hasta que toma tierra en este caso justamente delante de él y él lo califica como una especie de gabina iluminada que se apoyaba en tres patas él se queda mirando y ve como surge de ella pues unas especies de hombrecitos con unos trajes muy ajustados y un cinturón ancho Miguel decide retroceder cuando tiene la oportunidad emprende la carrera y aquella cosa despega sale detrás de él y le alcanza con un rayo de luz según contaba ya fallecido él se empieza a encontrar fatal y llega a su casa en Benacazón arrastrándose literalmente cuando llama a la puerta como puede sus hermanos lo atienden lo meten en casa ven que tiene rasguño que tiene magulladura deciden esperar el médico del pueblo lo visita y bueno en virtud de como estaba y viendo lo que estaba viendo él estima oportuno que lo mejor que puede hacer es trasladarlo a Sevilla en este caso al hospital de San Lázaro y en el hospital de San Lázaro llega y es atendido primero por el doctor Monsalvecano y luego por el doctor Jorge Troaño el doctor Monsalvecano ve las heridas y le pregunta ¿qué te ha pasado? respuesta un buen niño atacaba ha sido una agresión sí, sí una agresión si ha sido una agresión tiene que haber juzgado y da parte aquel informe al juzgado número 6 de Sevilla donde el juez de San Lázaro admite a trámite aquella denuncia evidentemente os podéis imaginar que no llega a ningún sitio pero si es verdad que a esta tierra nuestra le cabe el honor de haber tenido el primer caso que llegó a un juzgado en este caso denunciando un objeto polador identificado no es el único caso esto sucedió en el año 76 en el año 74 dos añitos antes Adrián Sánchez era un comerciante lo que hoy llamaríamos un comercial más bien que hacía toda la zona de Andalcoya Castillo de la Guarda El Garrobo Herena toda esa zona y él iba en su en su dos caballos su coche y hay un momento en el que conduciendo por aquella carreterilla ve detrás suya como parece una luz a él le extraña pero cuando mira bien él dice que era una especie de de hangar el que estaba detrás suya él acelera al acelerar surgen dos luces más que empiezan a perseguirlo por aquella carretera y el pobre Adrián Sánchez no tenía carretera para llegar ni el coche tenía suelo en el acelerador para pisar daba lo que daba y él cuando llega entra en un cortijo desviándose y cuenta lo que le está ocurriendo simplemente un ovni lo había perseguido aquello llega a la Guardia Civil la Guardia Civil tiene la oportunidad de investigar el caso recuerdo que incluso se desplazan a la zona donde se dice que se vio y allí lo que se encuentran es la vegetación quemada de una forma parcial y luego el nivel de radiación que había era más alto cuentan incluso que el propio vehículo el propio coche pues parecía que también había sufrido las consecuencias de aquel mismo encuentro que había tenido con los no identificados y es otro de esos momentos de pánico que yo os pregunto ¿ustedes qué haríais? porque ya es por la noche a mí me ha pasado que te persigan y lo tienes complicado es decir inquieta imaginaos que y a mí me perseguía en este caso un sean león negro imaginaos si te persigue algo que no sabes lo que es que para cual me identificas como humano la cosa se pone más complicada ¿verdad? fijaos que en otra ocasión es un caso que es poco conocido aquí cerquita sabéis que están los estudios de Canal Sur y que se ha contado es decir yo no voy a contar nada nuevo y que en Canal Sur se sabe que pasan cosas extrañas lo último experiencias personales que hemos narrado estando haciendo el programa de la noche más hermosa hay un momento en el que la directora del programa Pilar Muriel nota que baja la temperatura de una forma sensible dentro del estudio y como empiezan a escribir los oyentes diciendo que por detrás de ella ha pasado algo el caso es que cuando estamos haciendo el programa somos tres personas en estudio Jesús García que es mi compañero que se sienta frente a mí yo y Pilar en este caso haciendo 90 grados con nosotros es decir durante el tiempo de emisión del programa nadie se levanta si acaso se puede levantar Jesús para poner el móvil en la emisión que hacemos en directo vía Facebook pero no es el camino en este caso que la gente decía que la sombra se vio bueno pues en aquel mismo lugar en otra ocasión mientras que hacíamos el programa de radio en el turno de intervención de mi compañero yo noto como por la cristalera que tenemos detrás hay un señor que viene andando pasa y sigue en dirección a los otros estudios yo me quedo mirando porque claro a las dos y media de la mañana no era una cara normal no era una cara habitual de las que estamos allí que más o menos nos conocemos el turno de noche y cuando ha acabado la intervención mi compañero Jesús García por línea interna el técnico me dice tú lo has visto ¿verdad? que lo has visto como yo claro le digo sí lo he visto pero claro yo pensando que era alguien y entonces es cuando él sale él sale de la pecera y me dice aquello ese es el fantasma digo pero si yo lo he visto como te veo a ti es el fantasma y claro ya te quedas un poco así sorprendido cuando ni Pilar ni Jesús tampoco ven nada la cosa es que que es un poco lo que os vengo a contar esto tras una exposición de Juan Miñarro de la Sábana Santa se recoge y estando allí en el teatro de noche dos de la mañana por aquel entonces se hacía guardia por pareja uno de los vigilantes de seguridad siente ruido y va a ver y cuando va se encuentra un niño que sin hablarle simplemente lo mira y le dice no te voy a hacer daño el niño mirando al vigilante el vigilante no sabía donde agarrarse dio un paso atrás y el niño desapareció y cuando llegó a la zona de control que hay en Canal Sur que está justamente por la puerta que da a la calle de la discoteca Río simplemente el compañero le dice Alejandro que blanco te veo has visto un fantasma le dice he visto algo muy raro y le contó el que claro al día siguiente cuando trasciende lo cuenta el propio Tom Martín Benítez lo cuenta Olga Bertomeu lo contó Luis Vara en la noche más hermosa es decir lo contaron todo bueno pues sabiendo lo que ocurría allí un día Luis que Luis le gustaba arriesgarse en este tipo de cosas nos dijo aquello de a que no soy capaz mañana de traeros todo nuestro equipo y hace una investigación aquí en directo claro Luis encantado lo dijimos nosotros pero tenemos permiso ¿no? tenemos autorización que hombre siendo de aquí con un programa aquí y demás lo que no queremos es problema no, no, no no va a preocuparse que yo hablo con con Araceli nos dan permiso y lo podemos hacer efectivamente a la mañana siguiente nos comunica que sí que teníamos luz verde para para investigar y es muy curioso porque un equipo se fue al teatro en el teatro no pasó nada donde había visto el guardia de seguridad al niño no pasó nada pero cuando nos fuimos a la quinta planta nada va a salir escuchamos que alguien nos dice ¡eh, eh, eh tú! y la voz venía detrás nuestra claro nosotros nos miramos como diciendo ¿quién ha dicho eso? no había nadie recuerdo que en aquel programa además estaba entre otros pues Diego Gameron y decía tú lo has escuchado como yo ¿verdad? digo totalmente bueno empezamos a hacer la investigación nos vamos a un despacho determinado no puedo decir cuál y allí allí nuestro amigo José David Flores que también estaba con nosotros dice aquello de estábamos haciendo una sesión de psicofonías y demás ¿no? si hay alguien aquí ¿me puedes dar una señal? y de inmediato salta una música y era una mini cadena que se había puesto en marcha por una cadena determinada que además no era la nuestra vamos no era Canal Sur nos quedamos sorprendidos un poco también impactados pero cuando vamos una ronda en un sitio que es precioso dichosa de paso con mucha simbología giramos volvemos al punto de partida volvemos a entrar en aquel despacho y volvemos a preguntar ¿nos puedes dar otra señal? y en una típica silla de despacho de esas que son giratorias pues simplemente la silla empezó a girar sola claro nosotros nos lo contábamos ¿no? decíamos Luis es que la silla está girando sola y te daba el impacto de ver aquello pues evidentemente era más fuerte que cualquier otra cosa y te vas con la sensación de haber contactado con algo tuvo la oportunidad mi compañero Jesús García de irse al baño y en el baño él iba con sus velitas y demás para hacer la famosa invocación a la begoña a ver qué pasaba había un espejo teníamos velas era de noche se atrevió con aquello todo aquello grabado evidentemente con cámara pero es decir que no se apareció nada que bastante habíamos tenido ya aquella noche ¿verdad? y hace ya muchos años muchos un amigo mío me dijo aquello de oye ¿tú quieres entrar en Miraflores? en el psiquiátrico era el año 2003 digo sí, claro yo por aquel entonces estaba en Milenio 3 de jefe de corresponsales y cualquier caso sí que surgía interesante me gustaba porque luego se lo comunicaba a Ike y Ike lo metía en el programa evidentemente con sus testigos y sus cosas todo lo suficientemente acreditado y aseverado y en aquella primera visita que yo hago al al psiquiátrico de Miraflores yo digo siempre que era como estar en dos mundos porque era un edificio que tenía una parte activa y una inactiva claro yo entré allí con autorización muchos luego entraban pero entraban por un agujero no, yo entré con autorización entonces simplemente la persona que me lo mostró dijo la parte que tú quieres ver está allí detrás de aquella puerta vamos hacia allá vamos y era como abandonar un primer sitio pintado bien iluminado abrir la puerta abrirla y encontrarte las pinturas caídas era todo mundo las sillas de ruedas por allí en medio todo comido de polvo y allí tengo la oportunidad bueno os puedo decir que informes médicos en los archivadores todos los que quisierais seguía la información allí y allí tuve la oportunidad de mientras estaba estaba con una persona que en este caso fue la que se brinda a enseñarme aquello ella siempre me decía yo aquí no estoy mucho tiempo aquí nos vamos ya cinco minutos y nos vamos yo decía chiquilla ya que me han autorizado déjame verlo tranquilo poquito tiempo poquito tiempo y efectivamente estuvimos al final una hora que para ella me imagino que serían tres días para mí fueron cinco minutos el tiempo hay que ver cómo cambia en función de la persona pero si es verdad que cuando estábamos allí grabando cuando bajamos a la zona en este caso en la que estaban los refrigeradores y demás allí lo que pudimos sentir es como alguien lloraba como alguien se quejaba y como incluso pudimos ver algunas de las habitaciones recuerdo una que era estaba alicatada entera y era cuando les daban las típicas duchas frías a lo que eran los pacientes mentales como tratamiento o como quedaba una sola habitación acolchada bastante bastante mal estado en los que también estando allí tuvimos la mala suerte que se cerró la puerta quiero creer que fue se cerró en este caso accidentalmente no quiero creer que nada lo cerró pero puedo garantizar que fueron los instantes más largos de mi vida yo no sabía yo lo primero que pensé es ver si tenía cobertura en el móvil el móvil que por aquel entonces era un motorolo así de chico porque era cuando íbamos a los móviles pequeñitos ahora vamos a los móviles grandes ya mismo vamos a llevar una tabla en la oreja pero si es verdad que fueron instantes que se hicieron que se hicieron años allí hay una historia yo me voy a permitir contaros una historia que es casi una leyenda urbana a mi me encanta porque cuentan que una chica iba conduciendo por la por la supernorte que le llaman a la carretera que pasa junto precisamente lo que son las instalaciones del antiguo psiquiátrico esa parte del psiquiátrico ya la han tirado y hasta derribado ya no existe siguen pasando cosas pero allí en concreto no existe ya esa parte y se le pincha una rueda se ve obligada a orillarse a un lado teniendo en cuenta que allí hay poco arcego y las chavalas pues se ven una tesitura grande no sabía cambiar las ruedas ay por Dios si a mi ya con echarle gasolina al coche es bastante pensaba ella y ya eso para mi esto se se arregla solo pero claro tenía que intentarlo cuatro de la mañana sola en una carretera que por aquel entonces no pasaba ni un arma y ve aparecer a lo lejos a un señor vestido de blanco como en pijama a ver este que quiere venía de la carretera precisamente que se une a la supernorte que es la que viene del psiquiátrico y la mira ¿qué te ha pasado? ella rápidamente piensa un loco Dios de mi vida ahora un loco ni batería en el móvil un loco la rueda pinchada yo estoy por irme corriendo y le dice se me ha pinchado la rueda y no sabes cambiarla no yo te ayudo el hombre le pide el gato le pide que si tiene calzos para calzar la rueda le va cambiando en este caso le quita los tornillos los pone junto al arcén la chavala ahí a la vera cambia la rueda saca la rueda le pide la de repuesto la chavala coge la de repuesto y cuando se está acercando le pega una patada en este caso a los tornillos y pierde los tornillos porque los diera la alcantarilla por Dios y ahora yo ¿qué hago? el loco la mira y le dice no es tu noche no es tu noche dice no te preocupes la chavala ahora ¿qué hago? ahora ¿qué hago? si yo no tengo móvil le dice ella porque no tenía batería le dice el hombre se saca los los bolsillos así y sin nada le dice yo tampoco pero no te preocupes esto lo arreglo yo el hombre encaja la rueda y lo que hace es que a cada rueda le quita un tornillo y la engancha y la baja y se le queda mirando le dice ya te puedes ir y la chavala con miedo pero no sabía cómo agradecérselo y el loco simplemente la mira como leyéndole el pensamiento y le dice Dios le quitó la cordura pero no la razón y en este caso pues la chavala se pudo ir siempre agradeciendo lo que aquel hombre había hecho por ella fijaos que tengo hoy aquí a un amigo que es Luis Lérida está por ahí atrás vente Luis que me vas a contar un caso a mí este tipo de atracos me gusta hacerlo cógete una sillita totalmente siéntate aquí conmigo que no perdamos la cámara aquí aquí está mi amigo Luis mi amigo Luis atesora casos muy buenos y con él he tenido la ocasión en estos últimos días pues de investigar un caso muy importante yo creo que va a ser caso del año en el ayuntamiento de Manzanilla cuéntanos un poquito el caso del ayuntamiento de Manzanilla Luis porque ese es otro caso por lo menos a mí me pasó algo en un baño que los pelos me los puso de punta otra puerta eso sí otra puerta otra puerta los míos no son las puertas lo tuyo no cuéntanoslo Luis el caso de Sevilla es se reúne el equipo de gobierno del pueblo yo vivo aquí en Manzanilla soy de aquí de Sevilla pero vivo allí y me cuenta el teniente alcalde y el alcalde de que ellos suelen ir de noche a trabajar y suelen escuchar un correteo de niños la fotocopiadora de buena primera expandir papeles varias cosillas ¿vale? entonces se ponen en contacto conmigo me conocen de que tenemos un grupo de investigación se ponen en contacto conmigo y me dan día libre autorizado a que haya tanto alcalde como alcalde para hacer dicha investigación hacemos una primera previa investigación nosotros donde tenemos los resultados de una psicofonía una mujer hablando las puertas se escuchaban como abrirse y cerrarse yo me dio a hacer psicofonía me siento en un sillón que hay arriba cierro los ojos y de buena primera escucho un embar me da por aquí los ojos le digo a mi hermano y a y a Lolo que son los componentes del grupo ¿estáis arriba? y dice pues no, no estamos arriba llevamos unas máquinas también que son las las quinés y en todo momento se nos apareciaban en las quinés unas figuritas me pongo con la con la con la pirradio a intentar de sacar conversación y todo lo que me daban pues tenía siempre una lógica ¿qué es lo que hago? pues que corriendo termino la investigación informo a mi amigo José oye aquí tenemos que venir esto es esto es increíble lo que nos está pasando y además tenemos un día libre tanto por el alcalde como como por el teniente alcalde es una noticia muy trascendal que sale en Canal Sur porque ellos se encargan de los departamentos se encargan de de la información y la segunda vez que fuimos fue fue Jueves Santo tuvimos la oportunidad de estar Jueves Santo y ahí pues ya fue el desmadre tanto compañero Luis también como con Marilón como Leo como Leo y yo le insisto mucho a José de que lleve un amigo nuestro que es conocido por mí mediante José en el tema de la radio que es Rafael de Alba él es un no quieren que lo llame en medio no, a él no lo gusta llamarse que lo llame en medio es más que un canalizador de energía dice pero una persona fuera parte ya hemos hecho más investigaciones con él lo llevamos hace las semanas también es increíble entonces gracias a él se ha encontrado una trama tanto del siglo XV como del año 36 como del año actual en el ayuntamiento que es increíble a tal punto que va a llegar a haber hasta incluso denuncias denuncias lo más gracioso es que no ha acabado todo ahí porque acabo de recibir ¿lo puedo poner? sí, claro por supuesto acabo de recibir un mensaje haciendo ya la tercera o cuarta investigación acabo de recibir un mensaje del Teniente Arcade ¿no? bueno Hay que volver, hay que volver a Manzanilla porque ya había escuchado al primer teniente de Arcade. Está un poco nervioso porque la puerta se mueve sola. Y nada, es un sitio donde hemos tenido muchas respuestas. Yo haciendo psicofonía, hay bancos de iglesias que son muy 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 pesados y haciendo la psicofonía de Buena Primera me encuentro un banco enteramente doblado cuando no tenía que estar en ese sitio y lo escucho. Está grabado. Arriba estamos haciendo, cuando hicimos dos grupos, estaba el equipo de ellos abajo, nosotros estábamos arriba. Estábamos en una de las habitaciones de archivo y con la quine estamos, vimos con unos puntitos y se apreciaba como si fuera un niño, una figura pequeña. Hago varias preguntas, digo, oye, ¿eres un niño? Y me dijo, infantil. ¿Qué te pasó? Creo que me dijo recordar traición. Y ya le digo, ¿me puedes decir tu nombre? O ¿quieres decirme tu nombre? Y me dice, Diego. Entonces eran preguntas que eran muy coherentes y la respuesta era muy inteligente. El caso más curioso que nos pasó, tanto a Luis como a mí como a Rafael de Alba, es que estábamos abajo, nos íbamos ya a la investigación y Rafael empezó a tener una sensación diciendo, vamos arriba, estoy notando algo, me están diciendo algo de 1500, 1538, 1550 y algo, 1500. Llegamos a lo que es la sala de archivo, la sala de archivo está en unas cajas de cartón todas archivadas, no hay nada, nada desordenado, nada de nada de nada. Mete Rafael de Alba la mano arriba de las cajas, entre las cajas y la baldosa, se saca un libro de terciopelo, chiquitito, aproximadamente como el móvil, precioso, color rojo, púrcura, precioso libro. Lo abrimos y dice, hay conexión con el libro. Me están hablando del 1538, el libro era del 1564. Abrimos lo que era el libro y era una institución de reglas o de algo. O sea, que es una cosa muy impactante. O sea, el ayuntamiento no ha... Habrá que volver. Hay que volver. Hay que volver. Tenemos de todas formas en Huelva, tenemos más casos. Habrá que ir visitando, ¿verdad, Luis? Y habrá que ir viendo. Yo para despedir, pues me quedo con lo último de la Facultad de Bellas Arte. En Bellas Arte siempre pasan cosas. Pero en la Facultad de Bellas Arte lo último fue la semana pasada, hablando con una señora del personal de limpieza, Pilar, que me cuenta su experiencia allí. Me dice, mira, yo trabajaba en el turno, el turno aquel de noche cuando existía, ya no existe, y tenemos la costumbre en el carrito de las cosas con los productos de limpieza, llevar un manojo de llave en un aro. Yo limpio el pasillo con la siguiente secuencia. Abro la puerta con la llave, saco la llave, el manojo entero, lo pongo en un vaso, entro, limpio, salgo, cierro a la puerta, cojo el manojo de llave, le echo la llave y paso al siguiente. Dice así, limpio todos los pasillos de todos los despachos de ese pasillo. Y cuando llego al último, opero de la misma forma. Pero cuando me voy a salir descubro que no está el manojo de llave. pienso, igual lo he dejado puesto en la cerradura. Mira la cerradura y efectivamente, allí estaba la llave de esa puerta en esa cerradura. Se asoma al pasillo y en cada puerta, en cada cerradura, su correspondiente llave, excepto en la última, que colgaba el manojo entero. Con lo cual, Pilar, yo aquí no trabajo más de noche. Y fue otra más de las que se negó a trabajar allí. Bueno, pues con esto voy a concluir, Luis, muchísimas gracias, voy a concluir esta conferencia que hemos tenido este mes, aquí en SNAP y que ha ido sobre estos particulares expedientes X. Muchos desconocidos, otros no tanto. Agradecimiento a Luis también por haber subido aquí, haber contado su experiencia. Y la siguiente cita que tenemos, pues será el mes que viene, prometo no equivocarme de hora. Espero que sea un poquito más tarde, más fresquito. En el que, bueno, pues voy a presentar mi nuevo libro. Crónica negra, pero muy, muy negra, de España. Es que se llama así el libro, ¿eh? Hablaremos de asesinatos y asesinos. Algunos, muy interesante. Por mi parte, simplemente, esperar que os haya gustado esta conferencia. Gracias. Esperar que el mes que viene nos veamos aquí y que sigamos haciendo cosas en el Foro Cultural de SNAP como están previstas. Muchísimas gracias.